Buenos días, Ministra, Gobernador. Le quería preguntar sobre las posibilidades de que la zona, particularmente la zona de frontera seca, pueda tener mayor disponibilidad de fuerzas en la zona, o para controlar mejor las fronteras, si eso se está viendo y si es posible aplicarlo en breve. Buenos días. Sí, por un lado está el tema de los recursos humanos. Nosotros tenemos desde el inicio de la gestión un criterio central que tiene que ver con priorizar la eficiencia del trabajo del recurso humano, y esto está, digo, a la vista con el desempeño de todas las fuerzas de seguridad federales que trabajan en la zona de frontera. Digo esto no en detrimento de la cantidad de personal, si es necesario también, cuando ha sido necesario en zonas de frontera, hemos aportado mayor cantidad de personal, e inclusive también juntas con el Ministerio de Defensa de la Nación, tanto en frontera norte y también en la frontera litoral. Así que en ese sentido está muy presente el planteo, pero también quiero decir que tenemos iniciado ya un trabajo muy importante en el área de fronteras de nuestro Ministerio, que tiene que ver con la integralidad de la que estamos hablando, o sea que tiene en cuenta tanto el despliegue de las fuerzas federales en cada uno de los lugares, las necesidades que tiene cada uno de los lugares, pero también la tecnología y material adecuados para cada lugar, porque también hemos visto en este periodo inicial de gestión para la planificación que vamos a tener, que muchas veces lamentablemente se han traído o comprado materiales que después fueron llevados a las fronteras, que la verdad que no son aptos o no fueron aptos para poder potenciar y mejorar el trabajo tanto de la Prefectura como de la Gendarmería. Así que estamos muy abocados a eso, hemos también reactivado proyectos de financiamiento internacional que estaban dormidos, y de los que se van a ver los frutos durante el próximo año, con la reactivación de algunas obras en frontera. Así que nos viene muy bien su pregunta y para comentar y contar lo que estamos haciendo al respecto.